¿Cómo vas a hacer para cuidar a tus nietos cuando seas presidenta? Eso no lo negocio. Vendrán a donde yo esté, que no me quiero mudar, me quiero quedar en mi casa. ¿Vos te querés quedar en tu casa? Yo lo voy a intentar. Sí, a mí me parece que tenemos que salir del encierro de los presidentes. Todo te rodea, ¿no? Tenés todo servido. Y en la vida no es así, no tenés todo servido. Los argentinos no tenemos todo servido. Los argentinos nos tenemos que arreglar, somos sobrevivientes, tenemos que hacer esfuerzo para todo, todo nos cuesta. Por supuesto que vamos a tratar de simplificar eso. ¿Te sirvan todo? No sé, a mí me parece que hay que lograr una austeridad y una ejemplaridad total. Gracias por ver el video.